Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy vamos a continuar con los modos. Ya hemos visto los modos griegos, jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, locrio. Y también hemos visto los modos útiles que salen de la escala menor armónica. Hoy nos toca revisar los modos de la escala menor melódica. Antes de empezar quiero agradecer a todos los que están participando en el concurso por esta Stratocaster Classic Vibe. El concurso ya cerró, ya terminó. Estoy revisando todos los videos que me han mandado y el 28 de julio, o sea, el martes, voy a subir el video eligiendo al ganador. Acabo de subir a mi página de Patreon un video recopilando todos los videos que me han mandado. Si quieren verlo pueden encontrarlo aquí. Este video que les digo está abierto al público, no necesitan estar suscritos a la página para poder verlo. Solo entren aquí y lo van a poder ver. Bueno, ahora sí, veamos los modos de menor melódica, de frente sin anestesia. Vamos a trabajarlos en una sola octava, empezando siempre en la tercera cuerda. Tal como aparecen en el manual de supervivencia para guitarristas, libro 1, desde la página 35. En este video vamos a hacer un repaso de cómo están armados estos modos y cómo se tocan en la guitarra. Luego ya veremos cómo y cuándo utilizarlos. Bueno, empecemos. Primer modo, menor melódica. Tónica, T9, tercera menor, T11, quinta, sexta mayor, séptima mayor y tónica de nuevo. Bueno, segundo modo de menor melódica, dórico bemol 2. Para efectos prácticos también lo vamos a empezar desde Do. Este modo es casi idéntico a dórico que ya conocíamos. Pero con el bemol 2. Tercer modo de menor melódica, Lidio sostenido 5. También lo vamos a ver desde Do, para que tengan la comparación de todos los modos. Desde Do, P, todo chévere y todo ordenadito. Esto es igual que Lidio, que ya conocíamos. Pero en vez de quinta, quinta aumentada. Vamos por el cuarto modo Mixolidio sostenido 11. Que es igual que Mixolidio. Pero en vez de tener cuarta justa, tiene cuarta aumentada. Vamos por el quinto modo de menor melódica. Mixolidio bemol 13. Este modo también es igual a Mixolidio. Pero en vez de tener sexta mayor, tiene sexta menor. Que es lo mismo que bemol 13. Vamos por el sexto modo Locrio B4 9 o Locrio 9. Este modo es casi idéntico al Locrio, que era así. Pero tiene segunda mayor. Locrio normalmente tiene segunda menor. Este Locrio 9 o Locrio B4 9 tiene segunda mayor. Y séptimo y último modo de menor melódica. Superlocrio o Alterada. La diferencia entre Superlocrio y Alterada, la pueden encontrar en este video que les voy a dejar acá. Porque tienen dos nombres diferentes y son dos formas de pensar una misma escala. Esta vez la vamos a pensar como la escala alterada. Con tercera mayor y séptima menor, para poder aplicarla a un dominante. Sería así. Tónica. Bemol 9. Sostenido 9. Tercera mayor. Sostenido 11. No tiene quinta. Bemol 13. Séptima menor. Y tónica de nuevo. Si se dan cuenta, acá hay un dominante. Tónica. Tercera mayor. Hay un dominante. Y eso, por hoy. En el video de hoy no vamos a profundizar en cada uno de estos modos. Hoy lo único que quiero es presentárselos. Y dejarles de tarea que se familiaricen con ellos. Que aprendan a tocarlos desde la tercera cuerda y de memoria. Que se los sepan estos como los, como saben, igualitos de la pentatónica. Y eso tienen que saber también estos siete modos. Ya saben, así como sale en el manual de supervivencia para guitarristas, libro 1, desde la página 35. Aquí están los tres primeros modos. Y aquí están los otros cuatro. Porque se viene una serie de videos sobre modos en la que vamos a profundizar. Y vamos a hablar de cada uno de estos modos. Cuando se tocan sobre qué acordes, sobre qué tipo de armonías. Y también algunos trucos para que suenen chévere. ¿Quieres ver un video en el que te enseño cómo aprender todos estos modos de memoria muy fácil y muy rápido? Acabo de subir ese video ahorita a mi página de Patreon. Así que ahí te está esperando. Si quieres tener todos estos modos así, patreon.com slash danielfloresmusic. Para que al fin, al fin, al fin, tengas todos los modos de memoria y a la mano, a la mano. En los videos que vienen vamos a hablar también bastante sobre armonía para que realmente entiendan cómo aplicarlos, cuándo utilizarlos y cuándo no. Pero para eso primero necesito que los puedan tocar. Por eso el video de hoy. Porque de qué me sirve que sepan la teoría, que sepan que Mixolidio, Sostenido 11, se toca sobre un dominante, no sé qué. Si no saben cómo están distribuidas estas notas sobre la guitarra. De nada pues, mijo, de nada, de nada. Así que con eso los dejo por hoy. Si quieren comprar el manual de supervivencia para guitarristas, los 5 libros, el Boxet. Por Fiestas Patrias hay un descuento del 30%. Ya había una promoción de los 5 libros por el precio de 4. A ese precio vamos a bajarle el 30%. Esa promoción es válida hasta que termine julio. Así que no te la pierdas. Les dejo el link para que accedan al descuento aquí. Pueden pagar los libros en soles o en dólares. Con Mercado Pago o con Paypal. Los dos son totalmente seguros. Ya hay mucha gente que ha comprado estos libros. Así que no tengan miedo a las transacciones por internet. Y apenas se procesa el pago, les mando los libros por PDF a su mail. Al toque con su nombrecito acá abajito. Todo chévere. Es más, su nombre va a aparecer en cada una de las páginas ahí abajito. Es demasiado custom made. Bueno, que tengan un muy buen domingo. Y estén atentos, activen las notificaciones. Porque este martes sale el ganador de esta Stratocaster Classic Vibe. Que ya casi que no la quiero regalar. Pero como ya lo hicimos tan público. Ya pues, será. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!